Alberto La llama de la memoria está viva y nos obliga a recordar y ser conscientes de que si nosotros estamos aquí hoy día es gracias a los que por aquí pasaron La dictadura chilena terminó en el 90, cae el 83 y algunos dicen dejen el pasado de lado, olviden no vuelvan a los viejos rencorres y nosotros les decimos no no se trata de eso porque si olvidamos se puede volver a repetir Chile por cierto no negocia soberanía eso yo quiero dejarlo absolutamente claro lo hemos conversado con Alberto pero no me cabe ninguna duda de que el modo de ponernos de acuerdo va a ser mediante los espacios diplomáticos que tenemos se mostraba no Largo no 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 Gracias.